El equipo de Enlace Noticias dialogó con Sebastián Rodríguez, propietario de Euphoria, quien días antes había sido hurtado en su local. Esto fue lo que nos dijo. Al respeto solicitó a las autoridades para que judicialicen a estas personas que cometen este tipo de hechos. Fue con hurto, pero entonces también fue con arma de fuego. Y nos hemos puesto en la tarea que el tema de la seguridad debe ser de todos. Debemos tener todos los mecanismos, debemos también colaborar con la justicia, colocar las denuncias, no hacer justicia por mano propia, sino confiar en las instituciones y junto a la agremiación de comerciantes, junto a los vecinos, junto a la policía, hemos dado este importante resultado y le decimos a esos mecheros que los vamos a capturar a todos. Ante eso, el mayor Carlos Ardila se pronunció frente a los hurtos y robos que se han presentado en la ciudad. Capturaron en flagrancia a un hombre de 52 años que minutos antes, mediante modalidad mechero, sustrajo cinco pantalones en un establecimiento comercial de venta de ropa. En este importante resultado se logra recuperar esta mercancía que estaba avaluada en 700 mil pesos. Cabe notar de igual manera que este sujeto presenta y registra varios antecedentes por el mismo delito y por lesiones personales. El mandatario de los barranqueños, Alfonso Elhash, manifestó que se está desarrollando espacios seguros, actividades que van promocionadas desde la administración distrital. El programa muy importante es que arrancamos el programa de entornos seguros, vamos a focalizarnos en diferentes puntos que hoy existe una alta conflictividad o altas situaciones de denuncia pública, entonces vamos a tener alrededor de 200 personas por toda la ciudad ayudándonos a hacer recuperación de entornos complejos como el que ustedes me están nombrando ahorita y otros más. ¿Cómo funciona? Funciona en un trabajo en que se enlaza nuestro equipo de trabajo, la Policía Nacional y por supuesto los vecinos de cada uno de estos puntos. Ante esta ola de hurtos en la ciudad, la comunidad solicita la seguridad ciudadana en el puerto petrolero. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Diercampo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.